... , ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noticia es todavía más interesante, todavía más importante. Juan Manuel Castillo Martín, a pesar de su juventud y de su belleza, solo hay que mirarlo, tiene ya una larga trayectoria, es periodista, es escritor, sabe de lo que habla cuando publica y edita un libro, porque ha sido editor también, cofundador de la editorial Pangea, y también actúa, funciona ahora mismo como profesor de lengua castellana y de literatura. En 2009 estudia periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla y ha colaborado en diferentes diarios como estadio deportivo o en televisiones locales como la red de televisión Los Palacios, Uvitel TV o Telecable Utrera. Siempre ha estado Juan Manuel interesado por el mundo de la cultura, cosa que es de agradecer, y ha fundado, junto a otros compañeros de la localidad, una asociación que, como saben ustedes, le da una vida cultural magnífica a Los Palacios, que es el vivero cultural. Además, ha participado en otro elemento cultural de referente en Los Palacios, que es la revista cultural El Soberado. Alguno de sus poemas, además, ha sido seleccionado para formar parte del libro, del sexto certamen de poesía feria del libro de Los Palacios y Villafranca, y ha recibido ciertos reconocimientos importantes a su labor literaria, como, por ejemplo, el carácter de finalista de alguno de sus relatos presentados en el Certamen Internacional de Relatos de la Universidad de Córdoba o en el Certamen Relato 48. Forma parte también de la antología publicada en ambos concursos literarios. Su primera novela en solitario, su primera obra extensa, fue Volver a casa, que si no la conocen o si no la han leído, se la recomiendo también fervientemente, y que ahora, pues, nos presenta, nos trae la nueva novela, Los Lugares Hablan de Ti, que, como ven, tiene un título muy lírico, muy poético. En principio, teníamos pensado hacer de esto un coloquio, y pretendo que sea un coloquio, yo hablo mucho, pero pronto me voy a callar. Solamente me gustaría señalar, antes de empezar con esta fase de preguntas y respuestas, que creo que puede ser lo más enriquecedor, me gustaría señalar tres puntos que yo considero claves de estos lugares que hablan de ti. Lo primero es que en el momento que leemos Los Lugares Hablan de Ti, el lector se da cuenta de que se encuentra delante de un escritor ya con una cierta trayectoria, con una cierta consolidación. Lo segundo que me ha llamado mucho la atención también ha sido la capacidad camaleónica que tiene Juan Manuel para adentrarse en la psicología de los personajes, psicología de personajes masculinos, de personajes femeninos, personajes jóvenes, personajes, no voy a decir viejos porque casi tienen mi edad, pero ya de otra edad mayor que la suya. Y el tercer elemento que me ha llamado mucho la atención también ha sido el manejo tan elegante y tan magistral que tiene de algunos elementos, de algunas técnicas del suspense. Manejar el suspense, como ustedes saben, puede quedar de una manera muy burda, cuando el mecanismo es demasiado evidente, o puede resultar también como en Los Lugares Hablan de Ti, donde cuando menos nos lo esperamos nos suelta un bombazo que hace que tengamos que recolocarnos de nuevo y volver a montar toda la historia que nos estábamos haciendo en la cabeza. De hecho, hasta el final del libro, Juan Manuel nos está dando esos elementos de... No, 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 eso no lo vamos a decir. Les digo que Juan Manuel se consolida en esta nueva obra como novelista prometedor porque muestra una cosa que yo al menos admiro bastante y que me gusta mucho encontrar en los escritores, y es el hecho de que dice las cosas de tal manera que parece que no se pueden decir de otra forma. ¿Y cuál es esa manera? Pues la sencillez y la naturalidad. Eso es una cosa fundamental para mí en literatura. Además, es el artificio más difícil de conseguir en literatura. Se puede escribir muy barroco, muy extraño, eso se nota. Eso al final es un poco ojarasca. Pero cuando nos cuentan las cosas de una manera que parece que no se puede contar de otra, eso termina llegándole al lector. El segundo de los aspectos, como les decía, era la capacidad de esa cama leónica porque el protagonista del libro se encuentra en sus 50 años, cuando cumple en torno a los 50 años, se encuentra desorientado y sin saber muy bien qué hacer con su vida, después que ha perdido a Martina. Comienza un recorrido por diferentes episodios de su vida y cualquiera de nosotros podemos identificarnos con él en esos diferentes momentos de la vida, más joven, un poquito más adulto, más maduro, y somos capaces de identificarnos en cada uno de los momentos y de experimentar a lo largo de la novela las diferentes fases vitales por las que va atravesando el protagonista, Ernesto Rodríguez. Además, una cosa que a mí me ha gustado mucho de esta capacidad camaleónica de Juan Manuel es que trata la vida de Ernesto de una manera nostálgica, de una manera melancólica, pero sin perder nunca una gotita de optimismo, que además se transmite. Podríamos pensar que los lugares hablan de ti, cuando ustedes se leen el primer capítulo y lo que él quiera contarnos, es una historia de tristezas, de lamentos, y sí, tiene parte de eso, pero tiene fundamentalmente una visión optimista de la vida. El tercer aspecto, para no extenderme mucho más, que me ha llamado la atención, como les decía, era el empleo de estas técnicas de suspense propias del folletín decimonónico. En el siglo XIX, los novelistas, que tenían la extraña costumbre de querer comer todos los meses, publicaban las novelas en los periódicos, y para seguir publicando esas novelas en los periódicos tenían que conseguir que el público quisiera comprar ese periódico para continuar con la historia. ¿De qué manera lo conseguían? A través de esas técnicas de suspense. Bueno, si Juan Manuel hubiera publicado este libro en forma de capítulo, pues yo seguramente habría ido cada mes o cada semana o cada día a buscar lo que ocurría, porque, como les digo, al final de cada capítulo nos descoloca un poco. Y eso es algo, pues efectivamente, muy llamativo y manejado con mucha destreza. Y me callo ya. Buenas tardes, que no te he dejado hablar todavía. Enhorabuena. Gracias por la novela. Y nada, supongo que habrás recibido muchas felicitaciones por esta nueva obra. La verdad que estoy muy emocionado. Y antes de nada, antes de empezar con el coloquio, me gustaría agradecer a todas las personas que había asistido hoy jugando el Betis y con un montón de eventos que hay siempre y que tenemos en nuestra vida diaria. Y la verdad que estoy muy emocionado porque veo a mis abuelos en primera fila, veo a mis familias, a mis amigos, y para mí es algo especial. No solamente uno publica una novela para escribir para él mismo, sino para compartirla y compartir estos ratitos con la gente que tú quieres. Y también hago extensivo el agradecimiento a Radio Televisión Los Palacios, que siempre hace una labor tremenda para llevar a la casa de la gente de Los Palacios todas las novedades culturales, festivas y todo lo que pasa en el pueblo. Y también, evidentemente, agradecer a Editorial Platero, que han hecho una edición bastante interesante, con una portada muy visual, muy bonita, que refleja, yo creo, la identidad del libro. Y también, pues, creo que la maquetación y todo el proceso literario ha sido muy satisfactorio con ello. Y luego también agradecer, pues, a mi presentador, a José Manuel Bejines, que siempre que lo llamo para que me aconseje o para que venga como hoy a presentarme esta novela, pues siempre está dispuesto y eso, la verdad, que hoy en día es un regalo que hay que conservar, ¿no? Y aparte es que lo admiro mucho, lo admiro mucho como poeta, como escritor y siempre, la verdad, es un referente y nada, no te voy a decir más cosas que te vas a venir arriba. Así que, si quieres, pues, empezamos un poquito el coloquio para... No, que no me deje a nadie detrás, no sé, bueno, también a los compañeros de la Ola de la Experiencia, del libro cultural, que siempre apuestan por la cultura, a mi compañero José Peña, con Ediciones Pangea, en fin, a todos vosotros, la verdad es que estoy muy agradecido de que hayáis venido hoy. Aprovechando que has dicho que uno escribe también, por eso, por lo que están aquí, una de las preguntas precisamente era esa, en por qué escribes, para qué escribes, o cuáles son tus fuentes, eso que se dice tan cursimente en la teoría de la literatura, ¿no?, cuáles son tus fuentes literarias, o quiénes son tus referentes literarios, que te inspiran. La pregunta de por qué escribes es complicada, ¿no?, pero yo creo que escribo, y aquí voy a mencionar una cita de Francisco Umbral, porque decía Francisco Umbral, y lo tengo aquí anotado, que es la manera más profunda de leer la vida, ¿no?, y yo creo que la forma que yo tengo de leer la vida, la mía y la de los demás, es escribiendo, ¿no?, y lo llevo haciendo desde que era un niño, y la verdad es que es un hábito tan constante, y que lo tengo tan arraigado, que me parece imposible una vida sin escribir. Incluso aunque no publicara, aunque ya no publicara más libros, pues en toda mi vida, seguiría sentándome delante de un donador y escribiendo, porque la verdad es que... Como una necesidad. Como una necesidad. Escribir por hábito, por necesidad. Como una terapia muchas veces también. Entonces, la verdad es que, a tu pregunta de por qué escribir, pues por necesidad, ¿no? Y supongo que en esa especie de desahogo, también volcarás algo de ti en esos personajes, ¿no? Sí, tampoco quiero decir mucho de esto, porque al final luego siempre te comparan, pues el personaje principal eres tú, ¿no? Sí, siempre te comparan con lo malo. Con lo malo, con lo bueno nunca. Pero es verdad que en este libro no hay apenas autoficción, como se llama, ¿no? En Volver a casa es verdad que sí tomo referencias de lugares muy cercanos a mí, como es el teatro, y se cuentan algunas historias que pueden dar lugar un poco o asemejar un poco a personajes que puedan estar cercanos a mí. Pero en esta novela la verdad es que he querido alejarme, por eso he ido a visitar cada uno de los viajes, porque digo, la primera fue en casa, la segunda tiene que ser lejos, ¿no? Y ha sido una manera de intentar expandirme fuera para que ese volver a casa ya se quede atrás y ahora pues tener una perspectiva mucho más amplia y más abierta de la literatura. Sin embargo, a pesar de eso, Volver a casa, la conocen ustedes, Volver a casa nos cuenta la historia de Daniel Pérez, que tiene que regresar. Pero en los lugares hablan de ti, Ernesto Rodríguez... También regresa. También regresa, y además parece que está bastante cómodo. Sí. Hay una especie de obsesión... Hay una búsqueda quizás de la identidad, ¿no? De la identidad del individuo, ¿no? Un poco un concepto filosófico de decir dónde están mis raíces, dónde está... Pero no solamente a nivel de tierra, ¿no? Al final la tierra es un símbolo, es a nivel de persona, a nivel de... Porque los seres humanos al final pues siempre tenemos crisis de identidad, ¿no? Y es una forma de decir dónde está mi sitio, dónde está mi lugar en la vida, ¿no? Entonces, esos elementos, y utilizar el paisaje además como símbolo, es lo que yo quería hacer en esta novela, y en la anterior también lo hice, con la casa, para intentar que el lector pues pueda tener una conciencia de lo que es la identidad y de lo que es el arraigo también por la tierra de uno, ¿no? Y por la identidad propia, ¿no? Además, los lugares... La importancia de los lugares lo apreciamos en este libro desde el título, pero también es muy importante, también son muy importantes los lugares para entender la estructura y la organización de la novela. ¿Por qué estructuras este libro como si fuera una especie de libro de viaje? ¿Por qué esos lugares y no otros? Sí, puede parecer que es una guía de viajes, ¿no? Porque cada capítulo tiene el nombre de una ciudad, tiene el título en el idioma correspondiente, por ejemplo, si es Amsterdam, pues está en holandés, si está en Inglaterra, pues en inglés, ¿no? Entonces, claro, yo he querido dotar al libro de que cada una de las ciudades forme parte esencial de esa relación que mantienen Ernesto y Martina. Por ejemplo, en París y en Roma se ve que la relación, pues, es un poco más de luna de miel, ¿no? Más idealizada. Luego, con el paso de las ciudades, con el paso de los años, porque la novela transita por toda la vida de ellos dos, juntos, como pareja, entonces, cada una de esas ciudades, al final, va transmitiendo una idea de... o un símbolo, mejor dicho, de cómo está la relación en ese momento. Y, además, las ciudades no han sido acogidas por casualidad. Cada una, pues, tiene, por ejemplo, Roma y París siempre se ha dicho que son las ciudades del amor, ¿no? Londres más fría, por tanto, ahí hay un desengaño. En Amsterdam, pues, un poquito más de fiesta, de ruptura. Entonces, claro, cada una de esas ciudades representa, simboliza, lo que ha sido, lo que está siendo y lo que termina siendo toda la historia de amor de Ernesto y Martina, que quiero también reiterar que no es una historia de amor al uso, idealizada. Eso te iba a decir, cuenta un poco... Claro, porque esto parece una historia muy romántica con el baulito, con todos sus monumentos dentro, pero, al final, es una historia real. Yo he querido hacer una historia de amor real de la vida cotidiana. A mí no me gustan esas historias en las que no hay problemas, en las que todo es felicidad. No, yo quería hacer una historia en la que la pareja tiene problemas, en la que se discute, en la que hay desengaño, en la que hay mentiras, ¿por qué no? Pero que al final es una relación que con el paso del tiempo incluso es más madura y al final termina consolidándose como dos personas que han compartido una vida juntos. Y eso es lo que yo quería hacer en esta novela. Eso es lo que les decía antes, de que a pesar de tener una visión muy... una visión nostálgica, de partir de una visión nostálgica y melancólica, sin embargo, como dice Juan Manuel, el carácter optimista o el carácter esperanzador nunca se pierde precisamente por eso, porque todo lo que han vivido las personas a lo largo de sus vidas, sus vidas amorosas y no amorosas, pues no hacen más que incidir en ese destino final en el que se encuentran ambos. También es verdad que cuando hablamos antes de las fuentes, para mí fueron muy importantes los libros que he ido leyendo a lo largo de estos últimos años, de novela, digamos, romántica, pero romántico actual, de entrar un poco en, por así decirlo, dentro de la pareja, viendo cómo se relacionan y cómo... haciendo una especie de anatomía, anatomía de un matrimonio, por así decirlo, y es verdad que para eso, para este libro, me ayudó mucho leer Feliz final de Isara Rosa, leer también El río del Edén de José María Merino, que es una novela muy bonita, muy buena, premio nacional de narrativa, y que a mí me encantó, y a partir de esas raíces, yo tenía ya muchas ganas de escribir una novela de este tipo, ¿no? Me ha llegado un poquito más tarde, porque ya el boom parece que ha pasado, pero aún así tenía muchas ganas de escribir una relación que se basara en la evolución de una relación amorosa, de cómo empieza y cómo termina una relación desde un punto de vista real y cotidiano. Sí, porque además lo que está diciendo Juan Manuel, además parece que no hay nada literario, parece que no hay nada literario en la historia, es una historia que puede contarle un vecino a otro de lo que le ha pasado a fulanito con cetanita o a cetanita con fulanito, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esa naturalidad, como les decía al principio, o esa falta de lirismo que parece que encontramos en el estilo, es justo lo contrario. Todo el tono y todo el efecto resultante es justo lo contrario. Háblame un poco de los personajes, o háblanos un poco de los personajes, si te parece. Yo creo que los escritores todos quieren ser como José Zorrilla, que inventó Don Juan Tenorio, o como Cervantes, que inventó Don Quijote y Sancho, o como Chespi, o se inventó mucho, ¿no? Inventó Hamas, Masberto, se inventó un poco. Pero ya está casi todo inventado, eso es lo que iba a decir. Es muy difícil innovar, es difícil, pero hay que intentarlo. Ya, hombre, que ahora hay que intentarlo. Exactamente. Ernesto Rodríguez tiene algo de arquetípico, tiene algo de hueco de personalidad que necesitamos para que los seres humanos nos expliquemos mejor. Yo no diría que fuera a lo mejor un modelo que pueda seguir, ¿verdad? No es tan original, cuantos escritores han fallecido su mujer, o sea, lo que es el personaje en sí no es un personaje que sea muy modelo, pero es verdad que la esencia que tienen los personajes que escribo es que son personajes reales, de carne y hueso, y eso le da una originalidad que luego en la novela se refleja también un poco en cómo dialogan entre ellos, en cómo son capaces de evolucionar en el tiempo, de que sean personajes más redondos que planos, entonces la idea es buscar personajes, o por lo menos lo que yo intento hacer, buscar personajes que sean, que sean, que sean cotidianos, que sean de la vida cotidiana y que sepan jugar en la vida cotidiana, para que luego la persona que los lea se sienta identificada. Yo me he leído muchos libros en los que no me he querido a los personajes, me han parecido personajes muy literarios, o tan literarios que estaba fuera de mi universo, de mi realidad, y yo creo que Martina y Ernesto son personajes muy de carne y hueso, y cualquier persona puede sentirse identificado con Ernesto, con Martina, o con los hijos de ellos dos, o con cualquier otro tipo de personaje que hay en la novela, aunque realmente el peso fundamental lo tiene Ernesto y lo tiene Martina. ¿Y de Martina qué nos puedes contar? Martina es un personaje... ¿A quién crees más? ¿A tu madre o tu padre? ¿A Martina o a Ernesto? Hombre, los personajes... Bueno, a mí me da un poco de rabia cuando hay algunos escritores que dicen yo que mis personajes los vivo, son personajes, es ficción, pero es verdad que en cuanto a Martina y a Ernesto, yo lo que intenté es que cada uno tuviera una personalidad muy diferente. Intenté, no sé si se consigue, yo creo que sí, que Martina fuera una persona con más carácter, una persona desenvuelta, es argentina, que eso siempre lleva también un componente muy de emociones, más visceral, y Ernesto es una persona más calmada, más pausada, más fría, en muchos aspectos, y ese contrapunto es el que yo quería buscar para que tanto Ernesto como Martina jugaran bien ese papel que tenían en la relación cada uno y que luego al final pues se ve como entre los dos, aunque sean muy distintos, pues pueden congeniar, también. Tenemos muchos lugares, ¿verdad? Muchos lugares que hablan de ti. Me estoy resistiendo, pero voy a tener que... Me encuentro las gafas, ¿no? Me estoy resistiendo, pero voy a tener que coger las gafas. Barcelona, París, Roma, Londres, Madrid, Ánsterdam, Oporto, Sevilla, Buenos Aires, y además van acompañados de una especie de lema, Barcelona, Testrani, París, Loguillín, Roma, Luna, Di Miele, esa pronunciación ahí... Ha hecho en Pariviviendo, Manuel, no está... hay alguien que se lo pronuncie, que me perdone. Londres, False Friends, Madrid, 2 de mayo, esto sí, Ámsterdam, eso no se puede pronunciar, ni siquiera. Oporto, Atellar, Sevilla, un color especial, y Buenos Aires, la mano de Dios. ¿Con qué ciudad te quedas? ¿Y por qué? ¿Del libro o de mi vida en general? Del libro, ¿no? Del libro, me gusta mucho el capítulo de Oporto, no voy a revelar mucho, porque evidentemente en ese capítulo ocurren cosas que son importantes que nos revelen, pero ese capítulo creo que está contado de tal forma que además nos hemos dicho que existe un narrador que está en primera persona y otro en tercera. Por un lado, el Néstor cuenta una parte de esa historia y por otra hay un narrador externo que está recogiendo todo lo que ha dicho el Néstor y lo está intentando ensamblar en un manuscrito. Entonces, en el momento en el que escribo Oporto, pues la verdad es que la relación ya, digamos, hay unas cuantas de situaciones que ocurren y Oporto es una actividad muy especial porque ese vaivén de primera persona a tercera se hace muy continuado y yo creo que le da mucho dinamismo y a mí me gustó muchísimo cómo terminó ese, cómo termina ese capítulo y cómo es capaz de integrarse dentro de toda la novela. Entonces, la verdad es que con Oporto disfruté mucho. También me gusta mucho el último, Buenos Aires, porque ya es el final y ya se recoge un poco cómo va a terminar la novela, aparte que es un poco sentimental y por lo demás, esos dos, sobre todo. Ese que está en el medio, Oporto está en el medio y Buenos Aires que está al final. Además, la música tiene mucha importancia en la novela. Cada ciudad, cada tierra tiene su propia música conocida o su propia música popular, pero la relación que existe entre la literatura y la música en esta novela está concretada fundamentalmente en una canción de Andrés Calamaro, efectivamente, que es La Flaca y me gustaría que nos hablara un poco de la importancia que tiene para ti cuando estás escribiendo, si es que la tienes, la música o si te sirve para, no sé, para componer o para estructurar o como elemento simbólico o como... La música, José Manuel, para mí es fundamental y yo creo que casi para todo el mundo, ¿no? La música es la esencia de casi todo en la vida y poder integrarlo en una novela y hacer un poquito de transversalidad en el arte, a mí me gusta mucho, lo metí, metí varias canciones en Volver a Casa y en esta hay menos canciones metidas pero hay una fundamental que es La Flaca que lo que hace es actuar de nexo de unión en la relación, entonces La Flaca aparece al principio, aparece al final, aparece en medio, aparece en muchas situaciones y el lector cada vez que vea la palabra flaca se le va a venir a la mente los nexos de unión, entonces es un elemento muy simbólico que a mí me gustaba mucho y creo que es una regla también demotécnica para que el propio lector cuando esté leyendo haga una especie de flashback en su cabeza y diga ostras verdad como ocurrió en el capítulo tal y entonces La Flaca ahí actúa como un elemento integrador de la novela, para mí es fundamental, además que también tiene connotaciones territoriales porque Martín es argentina entonces calmaro bueno es argentino también entonces intento que todo tenga un poco de relación, a mí no me gusta poner algo en un libro que se quede un poco no sé que no entre dentro de la estructura siempre me gusta que todo esté más o menos ensamblado que esté estructurado y siempre pienso mucho en qué tipo de canciones meter en qué tipo de de elemento dotar la obra para que tenga un poco más de coherencia y yo creo que La Flaca aquí le da mucha coherencia a la novela muchísimo además también solamente apareciendo el título de La Flaca también el lector comienza a conformarse una imagen del personaje femenino en la cabeza parece elemento con la canción de La Flaca si lo conocéis no solo elementos físicos sino también elementos de la personalidad además que la música te da nostalgia y cuando tú escuchas alguna canción y estás en un sitio pues te recuerda irremediablemente a un hecho que ha pasado en tu vida hace unos años y dices tú ostras pues aquí estaba yo en tal sitio y yo lo utilizo como un recurso para eso también para que el propio protagonista se dé cuenta de cómo ha sido su vida y para que el lector también haga una especie de flash de introspección y pueda mirar hacia atrás también un poquito la novela efectivamente no solo la música tiene relación aquí con la literatura sino que Juan Manuel como les digo escritor joven y no solo escritor joven sino también periodista pues maneja perfectamente todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías lo intento lo intento perfectamente entonces tienen ustedes un marca páginas ahí que viene en el libro y que creo que Juan Manuel lo puede explicar mejor que yo claro mira en cada libro viene un marca páginas cuando cumpléis el libro os vendrá este marca páginas este marca páginas tiene un código QR que te lleva a una página web que he creado especialmente para la novela esto ha sido una especie de ida de olla que se me ha ido a mi la cabeza una doble creación porque estaba yo en mi casa y como estoy haciendo ahora un máster de gestión de la comunicación y estaba viendo elementos transmedia en series como el ministerio del tiempo que realizan en su página web podcast de la serie entonces como que le da ofrecen un universo más completo más completo de la obra entonces yo dije digo mira pues voy a intentar hacer yo algo parecido y creé una página web con su código QR y en esta página web que aparece aquí atrás pues viene un enlace para comprar la novela pero justo abajo desde la propia sinopsis de la historia y también aparece pues bueno si le da un poquito más por abajo pues la playlist que aparece la canción de Flacas y demás y si le da un poquito más por abajo pues también tiene fragmentos para leer pues si estáis en vuestra casa y queréis leer fragmentitos de la novela lo podéis hacer también justo debajo también tenéis localizaciones fotografías que bueno la mayoría las he realizado yo salvo la de Buenos Aires por causa evidente de que no he estado allí y luego justo debajo también de las localizaciones ahí se ve un poquito grande pero luego si se si se quita se puede ver menos ampliada y luego justo debajo de las localizaciones pues tenemos también la experiencia sonora que es una especie de audiobook que en la que suena un fragmento de la novela que yo he elegido y le he puesto una especie de voz una música y también lo podéis escuchar y una experiencia un poquito más completa y luego el regalo ya último que viene con con el libro es un un capítulo extra un bonus track este capítulo se llama Budapest vale me dio un poco de rabia no incluir la ciudad porque me gustó muchísimo aparte unos amigos han ido hace poco allí y la verdad es que quería incluirla porque es que me encantó y quería dotar mi novela de un capítulo extra y digo pues mira voy a elegir Budapest por la simbología ¿no? entonces si le pincháis aquí en el pdf cuando lo miréis en el móvil os descargáis un pdf y ese pdf tiene un capítulo extra de es más cortito que los anteriores no hace falta leerlo para entender la historia en su complejidad pero si lo lees pues tiene un poquito más de de Nexo y Martín ahí hay un poquito más de esa relación tiene claro puede inserto al final de hecho el capítulo 10 iría detrás del último antes del epílogo iría en el capítulo sería el capítulo 10 y ahí lo que se hace pues un poquito es dotar a la obra de una mayor profundidad y si queréis leerlo pues pues la verdad es que os vais a nutrir un poquito más de la novela y eso son las bueno ya gustaba ahora no sé si bueno los eventos y y las localizaciones de la obra así que nada os metéis en el código QR y podéis disfrutar un poquito también de esta experiencia transmedia ¿no? que se llama hoy en día si terminan ustedes metiéndose en esta página y descargando el el capitulito como he hecho yo señal de que de que nos hemos quedado con más ganas de de Ernesto y de Martina ¿verdad? seguro que se quedarán ustedes con con más ganas ¿crees viendo esto esta transmedialidad no sé cómo se dice bueno digitalización o algo así y todas estas cosas ¿crees que es importante que los escritores se adapten a los nuevos tiempos o dicho de otra manera ¿crees que aporta yo creo que el mundo de las nuevas tecnologías a la literatura te lo digo sobre todo que tengo aquí alumnos de segundo de bachillerato muchos de ellos escriben bastante bien y no sé pues puedes darle también un pequeño consejo yo creo que que es importante renovarse siempre ¿no? aunque mantengamos la esencia de la literatura que no se debe perder el libro en papel y y las historias escritas ¿no? pero siempre es bueno que que avancemos la sociedad está para avanzar ¿no? y que mejor forma de intentar atraer también a un público que a lo mejor quizás si tú le das un tochaco así de grande pues no se lo lee pero si tú le ofreces una novela que pueda ser dinámica atractiva amena y luego la complementas también con una experiencia un poquito más digital para que ellos puedan entrar en la en el código QR puedan visualizar pues yo creo que al final todo eso ayuda y todo eso ayuda al final a tener si entendemos la literatura como un producto un producto más enfocado a a todo tipo de personas sobre todo a esta nueva generación como bien has dicho con tus alumnos que quieren escribir y que a lo mejor se encuentran en rechazo de la sociedad de su generación o se encuentran en rechazo incluso de ellos mismos porque no se ven con la capacidad de decir bueno y es que ahora no lee nadie pues si entendemos que podemos llegar desde la literatura a un conjunto mayor de la sociedad pues estaremos haciendo una labor creo de divulgación literaria muy importante y como profesor José Manuel yo creo que se debe de pero yo estimo de acuerdo con lo que dice con lo que dice Juanma pero también es verdad que si lo único que ofreciera a los lugares hablas de ti fuera un código QR súper chulo con muchas cosas pues llegaríamos al vacío claro siempre entonces siempre bueno en este caso el producto es bueno y como el producto es bueno se hace todavía más rico exactamente es un complemento para la persona que quiera disfrutar un poco más de hecho el ministerio del tiempo es una serie que es muy buena y la gente pues además ha tenido la oportunidad de poder seguir y de completar su experiencia a través de la experiencia de esta transmedia creo que hemos hablado ya casi de todo ha hablado Juan Manuel ha tocado el tema del narrador a mi me ha parecido me ha parecido el narrador un poco tramposo un poco trilero yo no soy tramposo no, no el narrador no confundamos el narrador con el autor el autor es noble el narrador es tramposo el narrador es diferente efectivamente entonces no sé si quieres hablar un poco sin bueno tampoco estás tramposo si te pones a pensarlo hombre hay una trampa me dejo un poco descolocado si es una trampa no voy a decirlo porque si no después claro que no es que haya una trampa en sí sino que es un juego literario al final la literatura también se puede entender como una especie de juego entre autor y lector ¿no? y en ese caso yo lo que decidí es que como había escrito lo anterior en primera persona pues digo esta vez le voy a dar un poquito más de no sé de complejidad o de que tampoco es complejo pero le voy a dar un poquito más de hacerlo como un reto para mí mismo y digo voy a intentar narrar en primera persona la parte que le corresponda en esto y en tercera persona y voy a ir jugando y de hecho vais a ver como hay una especie de rayitas en medio los separadores esos separadores están ahí para diferenciar la parte del narrador externo del narrador interno intentar no hacerse mucho mucho lío porque es fácil de leer entonces claro la historia va versando sobre la experiencia del nexo y lo que va contando ese otro narrador al final del libro se descubre quién es ese otro narrador y se descubre un poco todo lo que es la historia pero bueno ya a partir de ahí viene la trampa ¿no? hay que leerla hay que leerla ¿vale? entonces por ahí por ahí ya podemos ver y sería pero la verdad la verdad que he disfrutado mucho con ese juego de narradores porque había veces que en mi cabeza decía bueno voy a intentar y se me escapaba de la primera a la tercera persona o algún tiempo verbal porque es complicado pero me ha gustado mucho porque no me ha hecho aburrirme en ese sentido sino que he estado constantemente concentrado en decir voy a utilizar este trocito y además también me venía muy bien para dejar un poco con la intriga en la trama cuando quería a lo mejor contar algo importante digo ya pues corto aquí y sigo con otro narrador y a partir de ahí pues intento hacer un juego para que el lector esté ahí atrapado hasta el final esa es la trampa iba a decir siempre se echa de menos lo que no tenemos ¿verdad? pues cuando estás leyendo al narrador en primera persona echas de menos que te vaya contando el de la tercera y cuando estás leyendo en tercera persona echas de menos que te cuente el resto el resto ese sangrante con el corazón en la mano pues su propia su propia historia entonces ese equilibrio y ese esa técnica que permite siempre mantener la atención del lector pues es una cosa que a mí me ha gustado mucho también dime buenas tardes bueno pues nada enhorabuena en primer lugar gracias y luego me interesa mucho saber cómo ha sido el proceso de creación pensador qué tiempo ha charlado en escribirla y si tenías claro después de publicar tu primera obra como te suelen preguntar a los autores y autoras qué ibas a hacer el escribiendo empiezo por la segunda me lo pensé un poco la verdad porque después de la experiencia verá publicar está muy bien pero también conlleva un sacrificio y hombre también con editoriales pequeñas siempre a uno le cuesta mucho trabajo decir pues yo quiero que lea todo el mundo pero desgraciadamente no te lee todo el mundo y es una realidad que a veces cuesta trabajo asimilar ¿no? pero más allá de eso pues luego cuando pasa el tiempo un tiempo prudencial desde la primera desde la novela de la primera a la segunda pues ya vuelve otra vez a surgir ahí ese gusanillo y es cuando uno empieza a decir bueno ¿y por qué no vuelvo a publicar otra vez? y vuelve a escribir y vuelve a a intentar formar una trama y el proceso de creación pues comenzó en enero del año 2023 y terminó en diciembre o sea un año natural fue un año natural completamente no empezó ni en agosto ni nada sino fue a principio de año que me propuse digo voy a escribir una novela hice la estructura además estaba estudiando oposiciones que estaba también bastante liado y empecé en enero con la estructura de lo que era la trama y demás y luego fui fui dándole forma forma a forma y cuando terminé el último capítulo ya que fue el de Buenos Aires fue y el epílogo fue a finales de navidad a finales de de año y ya luego lo presenté a editoriales y demás y y el proceso de edición hasta hasta hoy pues ese es el proceso que he tenido la verdad es que ha sido rápido normalmente bueno fue más rápido todavía el anterior porque me pilló en la pandemia y tuve mucho más tiempo para escribir ahora es verdad que estaba era más difícil porque estaba más cansado tenía que escribir de noche y claro muchas veces está uno agotado y descansa poco pero pero es verdad que no ha sido es verdad que la novela no es una novela muy extensa pero sí es verdad que como tenía la idea muy clara fue todo surgiendo muy muy natural ¿no? entonces un año natural bueno voy a leer un fragmentito el final del capítulo de Oporto que a mí me gusta bastante la verdad y voy a leer el final porque me parece que que bastante bastante significativo de lo que es la novela ¿no? y creo que a partir de ahí se puede ver el estilo se puede ver todo todo en granaje literario ¿vale? bueno empiezo Cristina permaneció callada todo el trayecto no quise decirle una palabra sabía lo que estaba pensando sus ojos no solían mentir y justo cuando bajamos del avión y cogimos la maleta la vi perderse entre la multitud como un sonámbulo que deambula en la desorientación del sueño observé que se difuminaba entre el gentío acerté a llamarla pero no me escuchaba o no quería mirar atrás supuse que lloraba porque sacó un pañuelo del bolso y se lo llevó al rostro y luego nada desapareció como un sueño al amanecer no hice nada por alcanzarla ni quizá lo pretendía no supe más de ella un camión de mudanzas recogió sus cosas de mi apartamento semanas más tarde decía Benedetti con la lucidez que siempre ha caracterizado a los poetas que otro sol no es tu sol aunque talumbre así que yo volví a la oscuridad vale ese sería bueno creo que vamos ya vamos finalizando para los que se van a quedar con ganas de más ¿estás trabajando ya en la siguiente? no todavía no todavía no normalmente me tomo un descansito entre una y otra me tomo unos meses estoy ahora mismo en plan relax ahora leo solamente bueno pues muchas gracias por venir ahora Juan Manuel firmará los ejemplares que quieran ustedes que le dedique así que muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias por acudir un momentito antes de terminar me gustaría dar un apunte de un cariz que no tiene nada que ver con la novela pero si es que es verdad que le llegan a uno noticias de países como Gaza de Palestina que está sufriendo tanto con con la guerra y uno recuerda también que es un lugar como estos que está de los que hablo en la novela entonces me gustaría tener ese pequeño homenaje aquí para para con los palestinos que están sufriendo mucho estos meses así que ya nada más gracias aplausos 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 aplausos